Escojiste la casa de Israel como fermento de unidad entre los pueblos, que cantaran eternamente tu misericordia. Enviaste a tu hijo para que pusiera su casa entre nosotros y llevara adelante la obra de la fraternidad, concluyendo tu riesgo y dando el mandato del amor y el Espíritu Santo para cumplir. Te pedimos, Padre, que bendiga esta agua con la cual vas a ser bendecido este hogar. Y santifícela y purifícela en el nombre del Padre, que el hijo y el Espíritu Santo. Desarrollo de vocaciones y raras para los que luchan en el mundo de una casa libre. Te vamos a bendecir ahora a los bienhechores. Los bienhechores, los bienhechores, los bienhechores, bendíselo a ellos por esta obra de esta casa. Que ellos sean a sus hijos y que agraden la casa del cielo por Jesucristo nuestro. Amén. Amén. Bien. Entonces, damos las gracias a ellos, ¿verdad? En nombre de la iglesia, damos las gracias por esta obra. Ustedes, para que ustedes las disfruten, ¿verdad? A los bienhechores, a los dueños de esta casa, para que todos los bienhechores salen ahí que hayan bendecido en tu nombre. Por Jesucristo. Amén. 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 Aquí el comandante de nuestro municipio, a la Policía Municipal, a todo el municipio del agritamiento, a nuestro alcalde, ingeniero César Álvarez, y dando gracias a Dios por todo, a los constructores que hicieron tanto esfuerzo por hacer esto, Domingo Rodríguez, Giovanni, aquí Pautos, Martínio también. Y ahora vamos a dar el informe de cada gente que pudo dar un aporte a esta construcción. Entonces, por aquí tenemos Valeriana, Darío Santos, Lito Pajra, Ayuntamiento, y el ingeniero César Álvarez, William Raposo, Cristóbal Cabera, José Antonio El Gambo, Santiago El Pollito, eso está en Nueva York, Papo Valle, Pablo Betancur, Manuel El Golo, ese es un vecino de aquí, Juan Humberto Santos, Miledy Hernández, Domingo Rodríguez, Ángela Sandoval, Raquel Parra, Adoni y Adalberto, Sileña Guzmán, y entre otros, que donaron Perreteros, de aquí de Villa González, y dándole la gracia a todos, y a todas las que participaron en este evento, para esta construcción, y a nuestro municipio entero, a lo que dieron, y lo que no dieron, que el Señor lo bendiga a todos, lo guarde y lo cuide, y que le abra puerta en la finanza, y en todo, que le dé propiedad y salud a todos, gracias. Amén. Un aplauso. Al Señor César Álvarez, y a la señora Valeria, y a los demás que colaboraron, para darle a conocer, lo bonito que es cuando se trabaja en comunidad, y cuando se quiere. Para decirle también, a nuestro vecino, a la comunidad, que no salgamos de nuestro Señor Síndico César Álvarez, ni de la señora Valeria, porque han sido los únicos que se han fijado, en la situación en que vivamos, algunas personas aquí, en esta comunidad. Que sigamos unidos, y apoyando al Señor Síndico César Álvarez, y a la señora Valeria aquí, Ecuador. Bien. Primero, les pido las gracias del Señor, y al apoyo de Dios, y les doy la bienvenida, a Dios, a Romero, a César Álvarez, a Valeria, a la Policía Municipal, y a todos los demás. Te doy las gracias, a los que me dio el local, a los que se me estaba cajando encima, y a los que me da la bienvenida. Saludar, primero, a las diferentes autoridades, aquí presentes, al jefe de la Policía del Municipio, de la Policía Nacional, el encargado, el director de la Policía Municipal, a la regidora Valeria Álvarez, a Cristóbal Tavera, asesor del Ayuntamiento, a Nixon Guzmán, asesor jurídico, a la Policía Municipal, y a todos los que, en el día de hoy, están aquí presentes, en este, un día de alta. Bueno, destacar, la vocación de servicio, de la regidora Valeria Álvarez, quien tuvo la iniciativa, de salir a recaudar, a buscar, la colaboración, de diferentes, personalidades, e instituciones, para que, nuestro amigo, hermano, Francisco, Antonio Jiménez Zapata, el chino, tenga un hogar, como lo tiene, en el día de hoy, con, con buenas condiciones, un hogar, donde mínimamente, él y su familia, puedan vivir, y, además, agradecer, en nombre de él, a los, maestros, constructores, que de manera, desinteresada, contribuyeron, a la edificación, a la construcción, de esta humilde vivienda, y a todos, los que, han contribuido, para que, en el día de hoy, el niño, Antonio Jiménez Zapata, pues, y su familia, tengan, un hogar, de, felicitarlos a ellos, felicitar, a su esposa, y a sus hijos, y esperamos, pues, de hoy en adelante, lo disfruten, y que, esta labor social, en favor de la gente, y de las comunidades, desde el ayuntamiento, la seguiremos apoyando, y seguiremos, trabajando, un hogar, y de las familias, ятos, y un hogar y, de las familias, el lugar, y ese hogar, su EEH, que se muere, y después le clase, la otra franja, y la segunda, una mar objectiva, el otro lado, y al sur, y, enlaz, que se muera, y se muere, Gracias.